Los nuevos tiempos exigen más, los pacientes exigen más, la sociedad demanda más. No es posible trabajar con unas normas del año 2006 sin protocolos para cuidar a los pacientes que llegan a los diferentes hospitales, no importa la emergencia que así sea, nosotros no tenemos normas, no tenemos protocolos, están elaborados pero no están publicados. ¿Razón por qué? Porque a alguien le interesa tener la enfermería en el limbo, ni está en el servicio ni está en el Ministerio de Salud Pública.